¿Qué es la política? La gente cree que los jóvenes no pueden llegar al Congreso, que este Congreso, si lo llenamos de jóvenes, si llenamos el Congreso de ideas nuevas, que es lo que quiere nuestro país, de gente, porque hoy el mundo es de ustedes, los jóvenes, y saben lo que necesitan y lo que quieren. Entonces la gente cree que esto va a ser un fracaso. Pues está muy equivocado, porque la juventud no solo tiene que ver con edad, sino también con experiencia, con mentalidad. O sea, yo, por ejemplo, tan joven de edad no soy, pero tengo ideas nuevas, tengo ideas frescas, y eso es lo que necesita un Congreso que no esté solo en el tema político, de la discusión entre oposición y oficialismo, sino proponiendo y haciendo. Yo te puedo comentar, he tenido más o menos siete años de trabajo como asesora en el Congreso, en diferentes comisiones, con diferentes despachos congresales, y he podido conocer desde adentro cuál es el mecanismo y la mecánica. Este nuevo Congreso es un Congreso cortísimo, de año y medio, más o menos, que necesita gente que sepa hacer las cosas y que vaya de frente a trabajar, para no perder el tiempo de aprendizaje que todo trabajo requiere. Entonces, por eso los invito a conocerme, a conocer mis propuestas y a votar por mí. Soy la K15 de Fuerza Popular. Más o menos la gente, los especialistas dicen que este nuevo Congreso se va a perder unos cinco o seis meses para que se puedan aclimatar. Los nuevos, los que nunca han tenido manejo, por ejemplo, los que nunca han trabajado para el gobierno, los que nunca han trabajado y han tenido el tema de la política. ¿Es así esto? ¿Es cierto? En realidad, el aclimatamiento de un congresista que no ha pisado nunca el poder legislativo es entre seis meses y un año, inclusive, para que sepan cómo es el mecanismo, cómo se hace un proyecto de ley, cómo se hace una asesora, cómo se debaten comisiones, los proyectos, cuándo se dictamina, los pedidos de opiniones. Yo tengo en mí el expertise necesario porque ya he pasado desde dentro, como asesora, como escalando de a pocos, en comisiones, en despachos, por todo este bagaje de trabajo y por eso es que yo un poco ya sé lo que voy a hacer, no necesito tanto de mis asesores y estoy proponiendo en representación, por ejemplo, trabajar despacho a puertas abiertas. Te explico un poco esto qué quiere decir. Yo, como ya te venía diciendo, ya he sido asesora del Congreso, entonces yo misma me voy a hacer mis leyes, yo misma voy a ir a hacer mis speech, yo misma voy a dar mis discursos, entonces mis asesores que van a estar en mi despacho que te otorga el Congreso, los voy a poner a disposición del pueblo para que el ciudadano de a pie, que me esté escuchando, que tiene un problema con la RENIE, con el Poder Judicial, con entidades diversas, pueda ir y tener una orientación y muchas veces un apoyo para poder llegar a solucionar su problemática, porque si a los asesores de los congresistas le paga el pueblo, pues que sea el pueblo quien se beneficie. Hay mucha gente que dice, pero si posula el Congreso es porque debe saber, para qué tiene tantos asesores, para que le hagan la plana. Entonces es una muy buena opción lo que usted está dando para cada una con tus asesores. Pero cambiando de tema, 15 meses es un tiempo muy apretado, muy justo, no se va a poder hacer nada porque hay una agenda preestablecida que es la reforma política, la reforma judicial en nuestro país, hay que ver el tema de la inseguridad ciudadana que se está viviendo hoy día, que está afectando a todos los peruanos, ricos y pobres. Como candidata a CELI, ¿llegas con una propuesta propia, con leyes propias para poder presentar? Sí, así es. Nunca, digamos, no se puede hacer nada porque yo desde dentro he podido ver que hay leyes que se aprueban en un día cuando hay voluntad y coincidencias y sinceramente, o sea, no te estoy mintiendo, se pueden aprobar, se redacta, se va a comisión, se exonera y se aprueba en el pleno. Como hay leyes pues que duermen seis, siete meses, un año, dos años y hay unas que nunca salen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, yo como candidata precisamente, es tener sí la agenda preestablecida que ha quedado pendiente, que son el cambio de las estructuras un poco gubernamentales, de ver el tema de la reforma, de la reforma electoral que ha quedado inconclusa, pero también voy a ir con una agenda propia. Por ejemplo, yo tengo un proyecto ya listo para presentarlo, que lo he vivido además en carne propia o la problemática y este es la titulación gratuita para universitarios. Te explico un poco. La titulación en los universitarios cuando terminas la carrera, si bien es cierto la carrera es gratis, te la cobran entre 3.500 a 5.000 soles por sacar un título de cualquier universidad pública, estoy hablando, ojo. Sin embargo, esto a mí me parece totalmente injusto y no me van a dejar mentir los que me están escuchando porque tú te esfuerzas 5, 6, 7 años estudiando para que después cuando termines te digan oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar cerca de 3.500 soles porque si no, no te puedo dar tu título. Eso lo quiero eliminar a través de una precisión en la ley universitaria. Es importante. O si no, tienen que seguir un curso que les cuesta más de repente para poderse titular. Y eso es preocupante porque acá no se piensa a veces en el alumno, no se piensa en los padres y no se piensa en la universidad. No, la verdad es que el que va a una universidad pública es porque no tiene recursos para costear una universidad diferente. Entonces, lo justo es que se le dé su título para que pueda trabajar y tenga el rango salarial que le corresponde porque hay muchos que se quedan en bachiller ganando sueldo mínimo, 1.500 soles, 2.000 soles y nunca pueden acceder a un mejor sueldo porque no se les permite lograr su titulación. Aceri, has tocado un punto muy importante y crucial en nuestro país que es el tema de la educación. Estás hablando de la educación universitaria. Si bien es cierto la SUNEDU, que yo creo que hay que afinarla un poquito más el tema de la SUNEDU, está licenciando universidades, está licenciando carreras. La pregunta es y estas universidades que son malas, están licenciadas porque no están dentro ni siquiera del ranking de las 20 mejores universidades de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Entonces, se te venden un cuentazo de que se hacen la mejor universidad. Pero, ¿quién evalúa a los maestros que enseñan en las universidades? Porque te sale cada alumno de la universidad hoy en día, como te salen buenos, también te salen unos que, Dios mío, tú dices, mejor deben volver otra vez a la universidad. Sí, precisamente el trabajo de la SUNEDU sí, yo pienso que tiene que ir mejorando poco a poco. Es una institución reciente. Lo de las certificaciones de las universidades a mí me parece totalmente correcto con ciertas normas, con ciertos parámetros. O sea, me estoy refiriendo a que a las que cierran tampoco van a ir esos chicos a la calle. Tienen que hacer una convalidación, les tienen que dar un camino para que puedan acceder a otras universidades. Un buen punto ha tocado porque hoy día tú ves cómo los alumnos no saben qué hacer. Acá han venido a un montón de alumnos a presentar denuncias y ahora qué hago, a dónde me voy, qué pasa con mi plata. Sí, yo pienso que el problema no es el alumnado, ojo, el estudiante ha confiado en una opción que en algún momento el gobierno ha avalado y ellos no lo pueden ser, no pueden verse perjudicados. Entonces, por ahí también mi lucha como es un tema universitario va a ir en favor de que ellos puedan tener diferentes opciones. de repente ser absorbidos mediante un examen de convalidación en universidades tanto públicas como privadas se verá el camino, ¿no? Pero sí tienen que darle una solución a su problema. Ahora, respecto al tema de la SUNEDU en sí, yo pienso que ellos son los llamados también a buscar los mecanismos para que los profesores sean evaluados. Actualmente son evaluados, lo que pasa es que no hay un control de la evaluación. Entonces, hay que buscar un control más idóneo de la evaluación. En el tema de la corrupción, ¿vas a ser tajante? ¿vas a ser blandengue? No, la corrupción no tiene tolerancia. La corrupción hay que decirle cero tolerancia. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí voy a poner mucho hincapié es algo que he estado viendo mucho que se está dando en diversos ministerios, en diversos están del Poder Ejecutivo, es el tema de la fiscalización a las consultorías. Creo que por ahí se filtra mucha corrupción más allá de las que hemos podido ver y nadie está hablando de ellas, nadie está tomándolas en cuenta. Hay al año tres veces el gasto del Congreso en consultorías y las consultorías, como bien su nombre lo dice, son consultas a muchas veces a personas que uno nunca sabe y que demoran Que te cuestan más de repente que la obra que se está resultando. Sí, muchas veces. Exacto. Entonces, ahí hay que poner una precisión porque no puede ser, o sea, la gente se queja que el Congreso gasta millonadas, imagina que no se han puesto a pensar tres veces en consultorías en el Poder Ejecutivo en un año, tres veces el costo del Congreso, eso es una millonada de plata que se puede usar para hospitales, para implementar hospitales, para crear hospitales, para dar más educación, más escuelas, infraestructura, entonces, yo creo que el Perú necesita ahorita que se hagan obras para poder sentir el ciudadano de a pie que está llegando a él la autoridad, que está llegando la presencia del Estado realmente. Del Estado a los pueblos que realmente están totalmente abandonados. Porque yo te comento, camino desde hace mucho tiempo ya por mi mismo trabajo y ahora en campaña y la gente dice, nadie se acuerda de nosotros, o sea, vienen solo en campaña, nos sacan votos y después acá no llega, pero ni su sombra, dicen, y esa gente necesita sentir que las cosas son diferentes porque si no vamos a convulsionar como país y eso es lo que nadie quiere porque todos somos peruanos y todos deseamos lo mejor para el país y todos deseamos que podamos ser un país pujante, que salga adelante, que se desarrolle y que no nos quedemos estancados con nuestros problemas. Dos preguntas rapidísimas antes de terminar. ¿Estás de acuerdo con la inmunidad parlamentaria y segundo, ¿estás de acuerdo con la rebaja del suelo de los congresistas? Mi posición particular respecto a la inmunidad parlamentaria es la eliminación. Sé que hay dos posturas por lo que he estado escuchando, una en una modificación parcial y otra por la eliminación. Yo voy para la eliminación, voy a pelear personalmente por eso porque yo he trabajado en diversas instituciones públicas toda mi vida he trabajado en el sector público y nunca he tenido inmunidad y he sido pasible también de cualquier este posible juicio, no denuncia. Pero así como se le quita a los congresistas, pienso que se les debe quitar a todos. Exacto. Porque nadie tiene por qué tener ese tipo de beneficios. Si un ciudadano de a pie sufre lo que sufre en el poder judicial por su juicio, así sea por difamación, que es uno de los más cortos, pucha, imagínate, ¿por qué uno que llega como autoridad tendría que no pasar por eso? ¿Y la rebaja de sueldos? Rebaja de sueldos también meritocráticamente pienso yo que si debería haber un tema meritocrático en los que llegan al Congreso se puede considerar. Aceli Rebaza, tu cámara para que le digas a la gente qué número tiene que marcar el símbolo este 26 de enero. Hola, yo soy Aceli Rebaza, candidata de Fuerza Popular, marca la K, escribe el 15 por un Congreso nuevo con gente con experiencia pero distinta. Aceli Rebaza, número 15 de Fuerza Popular estuvo con nosotros, regresamos.